Cuando alguien escucha a otra persona hablando de vos, rápidamente puede pensar que debe ser argentino o uruguayo. ¿En qué andas vos? Vos no sabéis lo que me pasó. Pero en realidad se calcula que dos terceras partes de Latinoamérica vosean. Cuando vos te me vas, yo voy detrás de vos. Y cuando yo soy quien me voy, vos vas detrás. Vos me estás diciendo que no te has leído un solo libro de García Márquez. Vos que estás pensando de la vida. En algunas regiones se usa el tú, en otras el vos y en otras los dos. Pero, ¿por qué? Se dice que el pronombre vos empezó a utilizarse en el siglo IV para referirse a los emperadores romanos. En la península ibérica se usó como una forma de referirse a una persona de más autoridad o con más rango. Hasta que en el siglo XVI empezó a utilizarse el usted como fórmula de respeto y el vos empezó a caer en el olvido. Pero en América siguió vigente. Los españoles que colonizaron el continente sí usaban el vos, tanto para mantener el estatus de un interlocutor de alcurnia, como para hacer notar que ellos mismos eran nobles cuando alguien se dirigía a ellos. De hecho, al principio del español en América existían el vos, el usted y el tú. Pero el tú estaba reservado a las personas con las que se tenía mucha intimidad, familiares muy cercanos o gente a la que conocías desde hacía mucho tiempo. Y el usted se convirtió en la forma máxima de respeto para referirse a las clases nobles y a quienes se convertirían en los nuevos burgueses. Por lo tanto, el vos era la fórmula más usada al cabo del día. Pero entonces, ¿por qué hay lugares en los que ya no se usa? Las condiciones de colonización de poblamiento europeo en América fueron extremadamente distintas. México es un lugar de colonización muy temprana. Por otro lado, si miramos el Río de la Plata, vemos una colonización mucho más tardía que se hace ya desde la propia América. O sea, a través de unos hablantes que eran herederos, hijos, nietos, nietos, tarañetos, de gente que había aprendido el español en el siglo XVI. Si volvemos ahora a México, tuvimos una permanente presencia de población que iba trayendo las innovaciones lingüísticas. Actualmente, el vos se encuentra en regiones de 17 países americanos, aunque no tiene la misma connotación en todos los lugares. Allí donde el vos coexiste con el tú, las zonas rosadas del mapa, el vos suele asociarse a las poblaciones rurales. En muchos lugares, como en otros lugares de Perú, lo que queda de boceo es en poblaciones rurales, por lo tanto, de origen indígena. Y hasta hace muy poco tiempo, la valoración de las culturas indígenas en las sociedades hispanoamericanas no era la más alta. No tiene la misma valoración que la forma tú, que se asocia más con el español peninsular o con el español central. En BBC Mundo queremos saber desde dónde nos estás viendo y cómo hablas. ¿Usas el tú, el vos o los dos? Explícanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal si quieres ver más vídeos como este.